Saludos, somos José Edgar Camacho y Dayanis Perdomo. Pertenecemos a la Asociación de Fieles al Servicio de María Correventora, Reina de la Paz. Nos encontramos en este hermoso pueblo de Santa Rosa, en el marco de la visita número 165 de nuestra excelsa madre, la Divina Pastora, a la ciudad de Barquisimeto. Este día estaremos revisando una serie de entrevistas a los feligreses que se acercan al pueblo, referente al lema de este año, María, signo de reencuentro. Este año, el lema de este año para la visita 165 de la Divina Pastora, María, signo de reencuentro. Y queremos compartir con los feligreses aquí en el pueblo de Santa Rosa, acerca de sus impresiones, acerca de esta nueva procesión. ¿Qué es para ti que María sea signo de reencuentro en este nuevo año? Para mí significa algo especial nuevamente porque después de dos años sin procesión, podemos compartir nuevamente. Y es una de las pocas veces que podemos ver tantas personas reunidas en un mismo sitio, que provienen de todas partes de nuestro país. Y es como algo nostálgico nuevamente poder ver todas las personas caminando desde acá hasta la catedral.